La espectacular erupción del volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, ha provocado el pánico en Hawái. Miles de personas están huyendo de la zona. En las imágenes se observa cómo en mitad de una calle se ha abierto una fisura por donde fluyen vapores y lava candente. Se ha declarado el estado de urgencia. Según la defensa civil local, unas 10.000 personas viven en la zona afectada por las evacuaciones, que se están llevando a cabo con la ayuda de la Guardia Nacional. El observatorio vulcanológico de Hawái sigue de cerca la erupción, que estuvo precedida en la mañana del jueves por un terremoto de 5 grados en la escala de Richter, seguido por un centenar de réplicas de menor magnitud que están poniendo a prueba los nervios de la población. Muchos no han esperado siquiera la orden para ponerse a salvo del volcán. Las autoridades han avisado de que la erupción podría contener concentraciones potencialmente letales de dióxido de azufre. Gracias. Gracias.